¡Muy buenas a todos, Peñita! Aquí Bandolero y bienvenidos a No Man Sky. Tenemos triple actualización, ¿de acuerdo? El Cross 6, ahí auténtico, el parche para la PS5 Pro y la expedición 2 Reduce, cabeza de playa, nueva expedición. Tiempo restante, 7 días. A ver, entrate en el misterio de una nave de otro universo. ¡Vamos para allá! Nueva partida, de acuerdo, del principio, así que vamos a ver qué tal. A ver si estamos por aquí. Iniciar expedición. Bueno, un momentito. A ver. Ok. Ah, mira, el secretario también me sigue. Muchas gracias, secretario. Tengo más luz aquí, que no vea. Tito ciego. La pantalla blanca y mi foco. Bueno, vamos allá. Comenzamos, vamos a ver. Aquí. A ver si me he encontrado. Venga, comenzamos. A llamar. Corvax. A ver, esta expedición, ¿qué tal? Ni tienen expediciones ya que no vea. Está increíble, tío. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Estación espacial. Un carguero. A ver, a ver. Expedición número 2, Redus. Cabeza de playa. Vale, primer contacto. Sí, sí, se parece el de la fragata esta. Bueno, estamos aquí. Ok, lo de la flota y todo eso. Peticiones de la comunidad. Venga, la expedición ha comenzado. Completas logros para conseguir recompensa. Completas dos logros de una fase para obtener objetos especiales exclusivos. Para que no lo sepa, ¿vale? Pues la expedición se trata de completarla y que nos van a dar un montón de premios. Aquí. Aquí en el canal morado y todo. Así que muy bien. Vale. Están los dos activados, supongo. Advertencia. Soporte vital comprometido. Repara sus sistemas críticos del carguero. Bueno, reparar unidades de control atmosférico. Componente cero. Ten directrices. Fijando los componentes. En el triángulo. Y acá llamándome. Aquí estamos, ¿vale? Ha sido dañado y se encuentra en estado crítico. Vamos a ver la expedición. Ok. Pues aquí la tenemos. Todas encubiertas. Ok. De primera aquí en el carguero. Luego los pies en tierra. Aterrizar un planeta. Descubre criaturas. Es fácil. Construye un materializador de exonave. Orbital. Ojo. Madre mía. Bueno. Vamos a ver. Viaja hasta un nuevo sistema a bordo de tu nave. Principal. Claro, con los planos del hiperturbo y todo. Estudio un trastero en tu carguero. Y llega al primer punto de encuentro. Todo eso para completar la fase 1. Madre mía. Ahí la dos. Vale. Descubrir plantas. Capturar peces. Que ya hay pesca. Cámara de cultivo. Bueno, bueno. Estudio esteroide. Vale. Madre mía. Prende palabras. Todo eso tenemos que hacer, ¿eh? Conseguir nanitas. Descubrir sistemas talares. Ocho. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Último punto de encuentro. Aquí ya... Logro encriptado. No se puede descifrar la tarea, ¿vale? Encima no sabemos lo que hay que hacer. Muy bien. Luego aquí vamos recogiendo las recompensas. Y por aquí la fase final, ¿de acuerdo? Pues vámonos. Con los sistemas estos del carguero. A ver. Vale. Fijando componentes y tecnología. A ver este que me cuenta el capitán. Ok. Vamos a ver. Está tranquilo. A ver. Transfiere el lamento de la nave al carguero. Inventario de la nave. Inventario del carguero. Y no me lo llevo yo para mí, ¿me hago? ¿O qué pasa? Aquí con el tritio. Vale. Así podemos hacer algo por ahí con el tritio. Muy bien. Ajá. Este para trazar y enviar expediciones. Nada, nada. Tener flota. Mapa de curva de carguero. Propulsión de curvatura. Mejorar y personalizar el carguero. Supongo que será este, ¿no? A ver. Empieza base que mejora, personalizar la apariencia y reiniciar la base. Ni idea. ¿Dihidrono que no tengo? ¿Ya estamos? Que no sé si esto es lo que tengo que hacer. Vale. Aquí el hipernúcleo de curvatura, el resaltador magnético e indio que tampoco nos tenemos. Si nos complica la cosa. ¿Qué hago? Me voy para la nave mía. ¿Qué hago, tío? No empezamos bien. Me parece unidad de control atmosférico. ¿Qué está eso, tío? Unidad de control atmosférico. Bueno, me lo diga alguien. A ver. Me voy para mi nave. ¿Qué hacemos, tío? Tengo que arreglar esto. A ver. Están directrices fijando con el triángulo ya, ya, pero... A ver. Sistema esencial es del carguero. Pues nada, tío. Ha sido dañado. A ver, a ver. Lo vamos aquí. Ok, carguero. Ahora sí, tío. Panel de cableado. Uno. Materia resonador. Carguero hiperturbo. No más que tenemos metal cromático. Oh, my God. Panel de cableado. Vale. Vamos a ir reparando esto. Ok. Tres, ¿no? Unidad de control atmosférico. Y este panel de cableado que no tengo... Es que tenemos que ir de reparación. Dale, ahí, aquí, hombre. Ahí está. Ya lo tengo. Venga. ¿Ahora qué? Me voy a tener que arreglar lo otro. Antimateria, resonador y cinco paneles de cableado. No tengo. No tengo ni unidades ni nada. No tengo ni dinero ni nada. Vale, mía. Antimateria, almacenamiento de antimateria. Bueno, eso es para el hiperturbo. Y este rayo de materia para el teletransporte interplanetario de materia. Vale, vale. Quizá no necesite eso. Venga, ya lo hemos reparado. Bien. Destruado los sistemas esenciales del carguero. Vale, vale. Es que hace tiempo que no cojo yo el carguero este, la fragata. Una de mis partidas, si tengo una por ahí. Venga, recoge tu recompensa. Vamos allá. Vale, aquí me da antimateria, combustible y dos kits de reparación más. Muy bien. La musiquilla me encanta. Venga, me queréis para mi nave. Tenemos algo aquí para recoger. ¿Vale? Pon los pies sobre un planeta. Ahora voy, ahora voy. Voy a investigar por aquí a ver quién es. Si puedo coger plantita o qué pasa. A ver. Carbono, dame el carbono, hombre. Había una manera de coger todas las plantas. No me acuerdo. Aquí, recolectar todas las plantas. Ve para acá. Está el descarcha y todo. Muy bien. Yo no tengo más. Me lo llevo todo. Vale, esto hay que hacerlo luego. Imagino. Hay que plantar aquí. Vamos a ver. No hay nada. No me dice nada. ¿Qué es este? Ahí no. Se mueve muy bien. Ay, tío. El exterior. No tenemos que ir a ese planeta, ¿vale? Venga, vámonos. Parece que hay poco de construcción aquí. ¿Vale? Ahí pasa la línea de exterior, ¿de acuerdo? Se puede hacer más pasillos y todo. Está el exterior. También podemos poner la cámara. A ver. Esto para construir, ¿vale? Puerta del manparo y el pasillo de carguero. En el momento no. Ok. Diferentes salas. Puesto de mando. Sala de comercio galáctico. Así todos. Microprocesadores. Definería portátil. Investigación de construcción. Y punto de guardado. Ok. Cámara de cultivo. ¿Por qué no se borra este? Otras telas. Tenemos alguno. Gasa de hidrógeno. Que de eso no tengo. Pero es fácil. Este es con sodio. Que tampoco tenemos. A ver. Me gusta quitarle eso para luego... Saber lo nuevo. ¿De acuerdo? Lo hago. Los nuevos blueprint estos que nos dan. Y otro por aquí, ¿no? El 9. Y sala de refinería. Eso está muy bien para refinar los materiales. Una luz y una bandera. ¿Vale? Y ahí pues no se borra esto. Aprende el materializador de la sonave orbital. De plan la recompensa por el logro primer contacto. Muy bien. Vámonos. El ascensor para la nave, ¿no? A ver qué tal. También podemos hablar con esto. Para ir cogiendo... A ver, amigo. Son Corvax. Ok. No entendemos nada, de momento. No me dicen nada. Tenemos que aprender el idioma. Nada, nada. No puedo aprender eso en la estación paciente. Venga, ponemos el ascensor. Ok. Y busco mi nave. A ver qué me había mandado. Bueno. Dios, cinco motoracos, ¿eh? Ojo. Está lista. El águila de la luna. Me mola el nombre. Ven. Ven. A ver. A ver. Un momentito. Vale. A ver. Bueno, tenemos un astronauta. Bien, bien. Podemos cambiar la apariencia y todo. En la estación espacial. Vámonos. Tenemos que ir a un planetilla ahí. A ver qué tal. Voy a prender el... Vamos para allá. Ahí está. Hello Game. Bueno, bueno. Esto es que se mueve demasiado rápido. La guía de la luna. Caña de fotones. Vale. Tiene hasta realidad virtual. El huevito y todo. Una maravilla para que tenga la gafa. Vale. Yo prefiero aquí. El otro es ya demasiado inmersivo. ¿De dónde vamos, tío? No te estrelles, ¿eh? Otra vez hemos vuelto. Otra vez hemos vuelto. Me ha hecho hoy una cosa muy rara el huevo. ¿A qué vuelves? A ver. Y es cambiar también la vista de la nave. Ahí. Vámonos. Hombre, ya. Vale. Aquí hay la estación, ¿no? Vamos para allá. Asteroides por aquí. El huevo me va a pedir asteroides. No sé si eran 50 o 60. Vamos a ver. Está guapa la nave, ¿eh? Cinco motoracos ahí. Me mola, me mola. La última vez me dieron una nave muy... Un fulín. Venga. Dame tritio. Plata y oro. Percúmulo de tritio. Ahí. Dale duro. Mandarero. Ahí, mira las opciones estas de supervivencia y tal. Vale. Dificultad. Aquí. Elemento de supervivencia. Ay. Aunque hay peligroso. Lleno, no, tío. Aquí. Supervivencia. Relajado. Relajado. Ganar tonológico. Ninguno. Combate a pie. De momento ninguno. Combate a espacial. Ninguno. Vamos a hacer la expedición. No luchar ahí ni... Vale. Aplicar cambios. Creo que más o menos va bien la cosa. Por ahí. Vale. Luego hay un montón de... De más... Ok. De más acciones. Frecuencia de fotograma. Fotograma constante. Vale. Tenemos ahí constante. Muy bien. La música, el SFX, el U. Idioma. El default. Buen idioma ese. Mano derecha. Líterna automática activada. Ok. Yo creo que está todo bien. Vámonos. Vamos a ver aquí. A ver. Ahora que ves que planeta me voy. A ver. Vamos a arreglar este que tenemos. Vamos ahí. Y no aparece todo. Ok. Vamos a correr un poquito. Vamos a internarnos aquí en el campo de asteroides. A ver. Nos saco a tres. Toma. No cargas. La plata. Ok. Vale. Tened cuidado que se calienta. Peña de fotones. Se puede empezar así una partida nueva, como hemos hecho nosotros. O desde una partida vuestra, anteriormente grabada. Y meterle cosas. Analiza la pepita. Vale. Ahora. Con todo asteroide eran, tío. Vamos. Y miramos calentamiento del arma de la nave. Bien, bien. Ya lo tenemos. 50 asteroides. ¿Veis? Se me molan porque así, pues vamos sacando cositas. Ahora ve a cuál me voy. Y aparte, chatarra, metal, pobre. No se puede estar bien, ¿no? Un planeta incompatible con la vida. Bueno, vamos a recoger. Un momentito. El polvo de estrellas. Ok. 50 asteroides. Eso ha sido fácil. Venga. Un alimentario de la nave estelar. Vale. Y mamparo de carga. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿vale? Este de aquí. Bueno, 5 mamparo, ¿eh? Muy bien. Aplicar aumento. Aumento de almacenamiento también. La pepita de oro. Que la podemos seleccionar. Y abrirla, ¿de acuerdo? Aplicar aumento. ¿Dónde? Ahí, ¿no? Al principio de cargamento. A ver. La nave está. Podemos también poner por aquí alguno, tío, que luego... No le puedo poner tecnología. A ver. Tenemos algunos por aquí o por allá arribita. Hay más huequecillos ahí. Vale, uno por aquí. ¿Vale? Vamos a meter por ahí. Y yo creo que ese, ¿vale? Y luego ya los otros dos... Que quedan. Va a ser este de aquí. Aplicar aumento. Y me queda otro que es ese. Yo creo que sí. Venga. Ok. Venga. Venga, que tengo que irme para... Eh, mira qué. Es como coger materiales, ¿eh? Es como coger materiales. Ponle el rayo. Incompatible. Voy a mirar, voy a mirar a ver las plantillas que tenemos por ahí. Ok. En el catálogo y lío. Y guía, no. En descubrimiento. A ver. Está sofocante. Gente sin habitantes. Creo que ese, ¿no? Que hemos echado un ojo. Este, este planeta compatible con la vida. Chastarra, cobre, metal oxidado. Antiguo. Solanio, cobre, fósforo y sodio. Cobre, oro y cobalto. Eh, donde lloro había rayos, tío. Bueno, vamos. Gente de viento salvaje. Madre mía. Ese no... Progenia, repugnante. Uf, qué mal. Planeta con fisura. Sé que la mayoría de todos los planetas da un poquito de miedo. Planeta abrazado. Está sofocante. Incompatible con la vida. Y sin habitantes. No había este, yo qué sé. Tiene ferrita imantada y todo. Y zonejo. Echi. Me averigua. También tiene aquí a la estación, ¿no? A ver un momentillo. Ahí podemos hacer, mientras está mi cosilla, cogemos un espacio para el traje. Buah, cómo lo utilizamos. Aparcado. Aparcado. Muy lejos, pero bueno. Ahí tenemos lo de la estación. A ver. Me voy para lo del traje, directo. A ver. No me acuerdo. Sí, por aquí. Ok. Y aquí, ¿vale? Va a ir directamente cada vez que coge una estación parcial o... o el otro, la anomalía. A ver. Mejorar el inventario. Aquí tenemos... Sí, ya mejora este. Ok. ¿Ves? Pues ya lo tenemos. Ya estaría. Aquí un montón de penitas. Podemos hablar con ellos para aprender palabritas. ¿Ves? El misterioso me da igual, ¿no? Todo esto da un poco igual. ¿Lo hemos aprendido? Ahora me lo dirás. Viking para Viking. Ok. Aquí tenemos otro. Este es un Corvax. Venga, vamos. Ya son dos palabritas. Símbolo Corvax. Ok. Servidor vulnerable. ¿Qué trae para acá? 15 unidades. Muy poco, pero bueno. Los servidores, oye. Qué buen. Tengo que tener montado aquí. Doctor de navegación. Dámelo. Investigación de ese traje, ¿no? Mira, mira. Qué guay se quedan, ¿eh? El casquito ese. Ese lo tengo yo, el casco ese. El arma, no. El fusil ese no le tengo. Tengo el cetro y tal. Me imagino que lo podremos cambiar, no sé. A ver este. ¿La sangre? Vamos a preguntarle. Está matado a alguien, seguro. Estaba sufriendo y tuve que salvarlo, dice. Quédate con todo lo que tenía, dice. Eh, otro por aquí. Otro Corvax. Venga. Aquí. Lo aprendemos. Tecnología mismo. La palabra, Corvax para investigación. Mira el Gek. Venga. Se que ha pillado. Esto es muy gracioso, ¿eh? Amistad, amistad. Me ayuda. Luego te dice si están visitados o no, que eso está muy bien. Vale, investigación de nave. De momento no. Ahora vamos ya, a ver. Si seguimos avanzando, ¿vale? Vamos a estar aquí un ratito. Ok. Ok, ok. Seguimos. No hay viaje. Desconocido. Allí tenemos el del chatarrero, ¿no? Y te va enviado. Vale, para comprarle cosas aquí, rollo y donar y tal. El del gremio de expoladores. Nada, nada. Este pasando. Nos vamos ya. Este aquí. Flipando. El analista. Vale. Agresión. Más bien comercio, venga. Comercial. Ahí. Pues nos vamos a ir, ¿no? Ya para... Venga, otro logro, ¿vale? Se hay palabras, justito. Estupendo. ¿Qué máquina? Ahora... Recuéramos la recompensa. ¿De acuerdo? Aprendes palabras. Ahí está. Filólogo. Muy bien. ¿Quién me da? Planos de fabricación de componentes. Esta novedad de traducción. Y cinco brotes de niní. Ojo que los brotes se pueden vender, ¿eh? Y te dan un pastón guapo. Ay, tenía que comprar panes de cableado. Ahora no tengo dinero todavía. A ver. Cableado hidráulico. Todo eso me dan. Los planos. ¿Vale? Para construirlo. Muy bien. Ahí viene bien. Ahí los traductores. Wow. Venga. Ahí están los planos, ¿vale? Si diéramos los blueprint. Bueno. Vamos para allá. Los brotes de niní. Esto a ver si puedo venderlo. Creo que no me hacen falta, ¿no? No tengo... No tendré que plantarlo. Pues tú qué tal. Un pastón bueno. A ver. Yo creo que no, ¿no? Hay que plantar nada. Yo no he leído nada de... Sí, bueno, pero de niní, no. Si hay que plantara, que hiciera ahí. A ver. Una ruina antigua. Nanites. Ya llevamos a 111. ¿Dónde se ha visto yo? Cubre planta. No, eso es fácil. Toreciento, no, distinto. Ojo con eso. Aquí. Construye cámara de cultivo doble. Pero son el carguero y tal. Eso no me dice de plantar nada de niní. Pues nada, vende. Lo que yo decía. Vamos a ver. Necesito así tenerlo... Aquí. Panel descableado. 80.000. Qué caro, tío. Opeta. A ver. ¿Qué puedo vender yo? Está, tío, el niní. Aquí. Bien, bien. Más 173. 5 por 243.000. Está muy bien, ¿vale? Controbando. Un poco pa' ti. Ok. Dame el dinerito. Necesito dinerito. Dame panel de cableado. Es que no sé si esperarme un poco, ¿vale? Voy a necesitarte. 80.000 unidades, macho. Es que vale muy caro. Si es comprarlo por 50 o por ahí. Lo más barato posible. Cobre, pirita y tritio. No tengo cobre en mi inventario. Bueno, no tengo de nada. Aquí tenemos los traductores. ¿Podríamos instalar? Yo qué sé. Una vez que me pide, primero el B. Panel de cableado. Aro. Y luego más cosas. Ya van tres paneles. Seis paneles de cableado. Poca broma. Nada. Panel de cableado. Pasando. Que hago lo analizo. Este sí me dio que lo analizara la pepita, ¿vale? De oro. Ahí es súper cargada. Estela de cadmio. Tenemos. Está chula. Se le pueden cambiar a la estela, ¿vale? Añón de fotones. Aquí está la letra de tecnología que de momento no tenemos. Que es nuestra multiherramienta. Y también un poquito regulinche. El lanzarrayos. Lo necesitamos también, ¿eh? Para pegar, si no. Pulador, ¿vale? Enlace. Cane, rayo de extracción. No tenemos arma. Ah, sí. El cañón de dispersión ese. Bueno. Y todo aquí. Pues me tenía que haber escogido todo esto, yo creo, ¿eh? Descarguero. Bueno, ahora cuando estemos en el espacio, o lo llamo, o lo que sea. Ok. Vamos ahí, ¿eh? A ver después si puedo comprar más paneles de cableado en otro lado, en una tienda o algo. Venga. Y en la que pueda, pues llamaré a la anomalía también. Venga. Siete días, a ver si me da tiempo. Vámonos. Este, ¿qué? Maneta incompatible con la vida. Vamos para allá, venga. Es el que hemos visto ahí más cerquita. Le damos al motor de pulso. Vé. Más rapidito, ¿vale? La... 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 La entrada de la atmósfera del planeta está muy guay. Aquí. ¿Cómo veis? Está todo... Rebulinchi. Al menos no tengo tormentas, tío. Que las tormentas no veas. Te deja la cabeza loca. Nollito, cuidado, cuidado. ¿Quién está que era? Te había aparcado, mira. Aquí tenemos de hidroeno. Estupendo. Aparcado. Vamos al cuadrado y aparcado muy bien, la verdad. Venga, salimos de aquí. ¿Otro logro o qué? Pues ya esto, eh. Dame. De hidroeno. A tope con la copé. Esto es como nuestro... Venga. Logro completado. Equipo visitante por explorar un planeta. Ahora veremos. Vale. Primero esto. Venga. Flamento de cristal y todo. Ahora analizamos y tal. Animales no va a haber, pero bueno. Ok. Cuidado con la herramienta que también se calienta. Ahí se está recalentando. También pega más. Pero luego nos deja un poco para... Así que... Venga. Y ahora saco el visor este. Lo identifico. El escáner. Alderita. Allí que tenemos. Huevo susurrante. Uh, qué chungo. Estamos bien. Hay un sal en los aliens. A ver. A ver. Cobre, cobre. Me interesaría. 650. A ver. A ver qué va a estar. Se coce un bante tampoco. Déjate de se coce un bante. Atención de comunicación. Sal. Que no necesito. Que no necesito. Metal oxidado. Pero el cobre sí me llama la atención, tío. Luego eso, el cobre no va a hacer falta. Tanto a 600 y pico metros. Da un poco igual. Vamos por aquí. Lo mantenemos pulsado. Ya lo tengo enseñado, ¿vale? Venga. A ver. ¿Qué me queda? Ahora la recompensa del equipo visitante. Muy bien. Ahí. Intensificado de señal. Tras batería. Jehová de minotauro. Conjunto de despliegue de combate de minotauro. Bueno, bueno, bueno. Ok. Y la otra. Descubre criatura. Ya, pues no hemos ido a un planeta que no tiene. Y este o los planos. No sé si podremos hacerlo. Lo del carguero. Lo mismo tenemos que estar en el carguero. Ok. El visor, ¿vale? Como no hay criatura aquí, pues vamos a tener que ir a otro planeta. No pasa nada. Y voy a por el cobre. Ok. Bueno, nos ha dado varias cositas por aquí. Hidrono que hemos recogido. Fragmentos de cristal. No sé lo que me ha dado. Aquí el intensificador de señal. Podemos utilizarlo. Una batería. La geobahía del minotauro para desplegarlo. Y estación de llamada de sonave. Ok. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Va a llamar cualquiera de sonave que tengamos. Y aquí el minotauro. Vale. Esto lo ponemos por aquí. Esto lo vamos a analizar para que nos dé más tritio. ¿Ves? Yo creo que más o menos por ahí. Y luego, claro, si fuera recogido todo lo del carguero... A ver si lo puedo llamar ahora. Ok. Y por el cobre, que está muy bien. Pero, claro, yo me voy a ir mi nave. Podemos desplegar el minotauro, pero... Aquí tenemos más también, más de esto. Más de hidrono. Más de hidrono. No me da, me da el polvo de ferrita. Ah, pues mira, sí me ha dado. Sí me ha dado 22. Y aquí tenemos ahí otro depósito. Venga. Ok, que bien se ve la nave esta, tío. Qué guay las telas. Venga. Ahí. Tenemos aquí un par de depósitos. Saco el manipulador. Que luego el cobre este viene muy bien. Manipulador del terreno, ¿vale? Y cuidado con los huevos, tú. Susurrante. Aquí vamos sacando también recursos. Podemos ampliar la pelota esta. Ahí. Y cogerlo más rápido. Pero supuestamente es dado a mano, pero no sé yo. Leyendo urbana. Cuida con el huevo, no lo destruyamos. Aquí. Que no veas esto como destruye, ¿eh? Esto es una maravilla de pico. Esto sí es un pico. Venga. Vamos a ver el otro depósito de caer. ¿Qué? Cobre. Bueno, bueno, una maravilla. Dale. Dale. Ahora nos vamos a otro planetilla. Tengamos por aquí a mano y a descubrir criaturas. Y vamos a estar un rato aquí haciendo la expedición. Ya sabéis que es larga la expedición. Todas nos vamos a poder hacerla. Venga. Que tiro no sé, ¿eh? Cobarto por ahí. A ver, me da esta dispersión. Toma. Eso es un rollo, pero bueno. Y vamos con el rayo de extracción. Minerales identificados. Eso no viene bien. Me da muy poco ahora, ¿vale? Por identificarlos, pero bueno. Luego, más adelante, te dan más... Más mob para... Para que nos dé más puntitos. Para descubrirlo. ¿Ok? Ya os digo, podéis... Aquí podemos coger también... Cerrita, ¿vale? Con los minerales y de hidrógeno. Luego, por aquí, por las... Cuevas. Teníamos cobalto y teníamos... No, esto es lo que yo he hecho, ¿no? La huele, sí. Hay algunas cuevas por ahí, ¿vale? Que se pueden también explorar. A ver, ¿te podré? Sí. Carbono condensado. A ver, algunos te piden el... El láser de extracción avanzado. Venga, vámonos. ¿Minerado identificado? ¿Dónde? Aquí hay. A ver si hay algo enterrado. Nada, se ha causado un vanterno. Algo mineral que me he pasado por ahí. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Cómo volamos? Ok. Celetransporte. Venga, vámonos de aquí. A ver, el combustible... Uf, gastado un montón, tío. Mi última nave apenas gastada. A ver... ¿Otro logro o qué? Si hay planetas... ¿Qué va a ser en planetas sofocantes o qué? Vamos a ver. ¿Me apaga elástico o no? A ver, no tenemos la anomalía espacial. Moda foto tampoco. Yo creo que voy allí, ¿no? ¿Sin habitantes? No, hombre. Quiero que haya peñita. Sin habitantes. Sin habitantes o humanos. Bueno, humanos ya sabemos que no hay. Compatible con la vida. De ahí venimos, ¿no? Esto... Bueno, hay que ir para allá, a ver. Ok. Vamos a ver. Tiene un montón de actualizaciones, un montón de contenido. Ahora con el... Crossplay este, Crossab este. O jugar con los colegas. Y ya está muy bien. Ven. Ya hemos llegado. A ver aquí, ¿qué hay? Cosas chungas. ¿Qué nos quieren matar? A ver, menos tenemos agua por ahí. Sí. A ver, aquí hay algo. Sí, tío. Un edificio. Tengo para aparcar. Asteriza, banderero. Vamos de cabeza. ¡Ahora! Y así no gastamos combustible de despegue. Venga. Aterizado. Así es un buen aterrizaje. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con los huevos susurrantes y toda la historia. Torre de comunicación, ¿no? Observatorio. Bien, bien. Contenedor de recuperación. Esto, criaturas. ¿Dónde están? Ahí. Con el zoom. Venga, ya tengo una. Una de nueve. Seguro que salen de día. Pero bueno, esperamos un poquito, ¿vale? Pirita. Allí. Caneando. Carundio. Venga, ya tengo otro. Dos de nueve. Estos serán los nocturnos, imagino. Los voladores nocturnos. Otro, pues hay más, tú. Venga. A ver. Pajarito. Tres de nueve. Venga. Ahí lo tenemos ya. Así sí, tío. Primer contacto. Jejeje. ¿Cómo el menos trece hace primeros contactos? Yo también hago primeros contactos, ¿verdad? Jejeje. Es que lo vamos a negar. Jeje. Venga. Acabemos aquí la recompensa. Materializador de sonave. Bien, bien. Eso es lo que nos va a pedir la siguiente. Oxígeno. Mejora prohibida de protección frente a peligro. Muy bien. Mejora potente de láser de extracción. Fenomenal. Ya, pues venga. Ahí vamos, ¿vale? Ahora me voy a meter aquí dentro. Digo yo. Bueno que no tenemos ahora mismo... Venga. Uro cobalto ionizado y células de curvatura. Buah, al final he cogido los del carguero. Módulo de mejora. Vale. Módulo de láser. Ahí tenemos lo de la temperatura. Menos 52 grados, ¿vale? Lo que pasa es que como tenemos aquí el tema este... Mira, otro por allí, tío. Está más grande, ¿eh? Eh, venga, amigo. ¿Quién eres tú? Una polilla gigante. Pupulica. Ok. Hoy ya tenemos tres de nueve. Parece que está amaneciendo. Mientras no mata que nadie, vamos bien. Venga, vamos a registrar allí también. Guardar. Y trazar. Ahí estamos. Vale. Plataforma de... Buchea. Vamos a ver. Mineral identificado. Ok. Registro mineral, estructura más cristalina. Ok. Hay casto y todo, ¿no? Esa es una plantita. Esa es la misma. Arbolitos también. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Nada. De momento ya todo muy... No. Muy igual. A ver. Me dejarán entrar o que pase. Y munición del proyectil, ¿vale? Aquí tenemos un coleguita. Técnico. Corvax. Ok, ya tenemos alguna palabrita. Dar metal que le doy. Dar metal común es lo que tengo. La otra no la tengo todavía. Venga, a ver si me da la gracia. Genial. Muy bien. Y aquí deberíamos tener alguna... Alguna tienda, ¿no? Plantitas. Observatorio. Este también tenemos que abrirlo. A ver si me sale bien. Venga. ¿Qué pongo? Yo creo que la de arriba, ¿vale? 72, 38. ¿No? Oh, no era. No era. Para entonces no me interesa. ¿El restablecimiento o el guardado automático? Un momentito. Equivocado ahí en las cuentas. Vamos, lo he hecho ahí a ojo. Yo creo que este no. El guardado automático. Creo. A ver. Si es este o no. Ok, lo hemos hecho mal. Fallo. En la Matrix. Muy bien. Uf. La paranoia ahí del de este. Es la misión principal ahí. Madre mía. No he sacado el platino. A ver. Es que no me dejan con las expediciones. No me dejan avanzar en el juego. Venga. Vamos aquí otra vez, ¿no? Donde he guardado. A ver. Es que no me han salido las cuentas del observatorio. Es importante. Es que no recuerdo cuál era. A ver. 27, 38. Luego, 7, 3, 8. Luego, 3, 8. Luego sería 8. Claro, 82, 73. Es muy fácil los de estos, ¿vale? Esta sí, ¿eh? Venga. Ahora sí, con el observatorio. Nos descubre. Hay una ubicación. Venga. Podemos ir a esa señal y todo. Bueno, pero está en otro planeta. ¿Sí? ¿Y el carguero? Venga, a ver si puedo ya hablar con este. Aquí. Venga, le doy el metal. Un polvo de cerdita. Aquí me cojo datos de navegación. Muy importante. Luego no lo utilizo, pero bueno. La sillita. Y vamos a ver qué más investigamos. Por aquí. ¿Salida o qué? Ah, y el pase a las dos, que no lo tengo. A ver. Entonces. Amigo. Aquí otro pase a las tres. No. El V2. Este cuando lo tengamos el pase al lado, pues se puede abrir esa puertecilla. Y hay materiales. Tampoco es que haya gran cosa, ¿vale? No creáis que... Pero bueno. Y nos vamos, ¿no? Aquí nada. A ver si me llevo esto. La munición del proyectil. A ver. Materializador. Regresa tu carguero, ¿vale? Vale. Genial. Estaría bien con el más... Tampidita. Piedra del saber para aprender palabras. Más cobre. Es muy importante el cobre. No tengo de nada. Esto tengo carbono condensado. Esto hay que instalarlo inmediatamente. Antipeligro. Pues, dale ahí, ¿no? A ver. Sí, sí. Existencia de frío. No va a venir bien. Y este... Digo, para moverlo. Este. Aquí, para que se conecte. Aquí, junto con ese. Ok. Aquí tenemos la refinería personal. Que lo mismo le puedo meter algo. Estos no están conectados. Carga en vuelo activado, ¿vale? Ahora sí lo he conectado con ese. Con el IESPA. Ciclador de oxígeno. Con el soporte vital. Ahí conectado, ¿vale? Este creo que de momento no se conecta con ninguno. Ninguna tecnología. Y bueno, puede estar bien. Vamos a ver cómo vamos de... Cobre, tío. A ver. Hidroeno y cobre. 516. Me meto algo. A ver. Y carbono tenemos para esta, para la refinería. Suministro. Condensado. Tenemos poquito. Vale. A ver qué le podemos poner. Pueblo de ferrita que poco tenemos. Cobre, no. Le meto la mitad o todo. Todo. Que nos dé ahí metal cromático. En el carguero tenemos desde luego. Venga. Pues más vamos a tener, ¿vale? Más. Que no me haga esto, Ruth, que me enfado. Uf. Módulo de láser de extracción. Venga, ese también nos interesa, ¿eh? El otro está ahí, el láser no. Este está sobrecargado, creo. Sí. Ok. Sí, ¿no? Y ahí o... Aquí. Que también se conecta. Me voy a ver. Este también, ¿no? Que nos vamos a poner por aquí. El uso de análisis también. Este lo vamos a conectar aquí también. Los cuatro juntitos. El manipulador. El cañón. El arma. Lo podemos dejar ahí arriba. Manipulador. Bueno, este lo tengo que cargar ya. Que no tengo pena, tío. Cuatro de carbono condensado. Muy poco. ¿Y cómo va? Ahí va, ¿vale? Sus cosillas. Tampoco igual. Ok. Vamos a ir, ¿no? A ver, al carguero que tengo que construir eso, tío. Tenemos una localización nueva, pero bueno. Vámonos. Aquí nos gastamos. Genial. El combustible. Allí tenemos que ir, tío. A los dos. Tengo allí la nave y todo. Venga. ¿Tú qué viáis primero? Ah, una ruina antigua. Ok. El planeta es incompatible con la vida. Yo para mí que hemos estado ahí antes. Si no, pues... Bueno. Vamos a ver. Vamos. Más asteroides. Toma. Asteroides a mí. Los primeros juegos de marcianos, de videojuegos. Chavales, el asteroide. Dale, caña. Uy. No nos podemos estrellar con ellos, que... Me da calor, ¿eh? Pusáis demasiado y... Ves. Aquí. Cuidado, amigo. Te crucé en mi camino. Tenemos la guerra ya. Venga, vamos. Platita y todo. Se estará haciendo como yo. Toma. Vale. Campos de asteroides a mí. Toma. Yo no, para el carguero. A ver, porque todavía no puedo la estación espacial está a la normalidad galáctica. Vamos a ver. Sí, sí, yo creo que hemos estado ahí antes, ¿eh? Está aquí el carguero. Carguero. Antes se podía llamar. No sé por qué no lo he llamado, tío. Haciendo aproximación de atraque. A ver, ¿por dónde entró el carguero? Oh, my God. ¿Y ese de ahí abajo? Está ahí. También. Me voy a estrellar con él. Tenemos una fragata nueva de la expedición. Esta es como lo de Maezfe, a ver. El huequito este de Maezfe. Ah, por allí, por allí. Ya lo he visto, ya lo he visto. Que no vea, a ver. Va a entrar el carguero, coleguita. Venga, ahí voy. Aquí, cuidado. Cuidado. Por aquí, por el azulito, ¿vale? Me he entrado de atrás de ese. Mira la nave esa. Qué fea la nave esa. Venga. Hemos llegado. Ahora buscamos el ascensor. Por aquí. Sube. Y a ver cómo coloco esto. Construcción. Antes del cargador se colocan como una habitación completa. Vale, vale. Tenemos que irnos para lo verde. Ok. Y aquí es donde podemos hacer la habitación y todo eso. Aquí tengo sitio, ¿no? Aquí. Vale. Este que me lleva para afuera, que lo vimos antes, que se me da igual. Pero aquí podemos ampliar esto. No creo. Ahí hay una rampita y todo. Pero bueno, voy a ver, ¿eh? ¿Qué me pide? ¿Tema amparo o no? ¿Vasillo de carguero? Tampoco. A ver si lo encuentro. Trastero, trastero, ¿no? ¿Dónde está esto, tío? La refinería. Tampoco es, ¿no? Este, se me lo está marcando. Materializado de sonave, cobalto ionizado y celda de curvatura. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Ahí. A ver. El menú, pero claro. Construir, pero claro. Si no tengo los de este, sería ahí, ¿vale? Si no tengo esto, pues mal. Vale, aquí se construiría. Podemos escalar. El editor, ¿vale? Cambiar cámara, cambiar cableado, colores y todo. Pero, de momento, nada. Esto es lo de... Las sonaves, vale, vale. Ojo, pero esto para tengo... Necesito cobalto y celda de curvatura. Muy mal. A ver, amigo. Dame cosita. La descarcha. En fin. Esto no lo necesita para nada, pero bueno. Yo lo llevo. Carbono. Célula. De curvatura. Ah, combustible. De nave espacial. Este también me lo llevo. Ok. Aquí de repasión. Tres para acá. La antimateria. El metal cromático. Que tengo ahora que recoger el mío. El tritio. Todo para mí. Todo para mí. Munición de proyectil. Vale. Oxígeno. El parafinio. Y batería de iones. Lo voy a... Tengo que arreglar esto. Qué madre mía. Cinco paneles de cableado. Almacenamiento de más antimateria. Eso es fácil. Si lo... Si tenemos los materiales para... El almacenamiento de antimateria. A ver. Almacenamiento de antimateria. Aquí está. Vale. Veo si no hay polvo de ferita. Lo que pasa es que polvo de ferita creo que tengo poco. La verdad. Yo creo que... Veinte nada más. Vale. Este de aquí, tío. Polvo de ferita. Veinte nada más. Muy poco. Voy a recoger ya... Mi metal cromático. Ok. Transferencia rápida. A eso traje. No sé si quitarle esto también, que es el carbono condensado, pero bueno. Quitamos los materiales para hacer esto, eh. A ver... Cómo los... Hacemos. Son cargueros para ir a este nuevo sistema. Ahora, después de arreglar esto, a lo mejor nos tenemos que ir a otro lado. Bueno. Al terminar de controlar actualizaciones, consigue módulo de fragata. Vale. Pero no me dice más nada. Oh my God. Otra vez tengo que ponerlo. Y ahora... Me faltan componentes. Ya, ya. Si eso lo sé. Pasar pieza. Me lo puedo marcar de alguna manera. No. Está lo descableado. Bueno, cobalto y enohezado y célula de curvatura. Vamos a ver. Célula de curvatura. Me pide almacenamiento de antimateria. ¿Cuánto necesitaba, tío? ¿Tres? No voy a tener, ¿no? Claro, no tengo polvo de ferrita. Tengo de nada. Vaya tela. A ver la nave. Aquí el tritio. El hidrono para mí. Y los... Mamparos de carga. Hay que hacerlo ahí en el... Voy a ver. Se puede recuperar. Pensiones de fragatas. Se insertan en el carguero. Aquí existente. Vale. Intéctalo, eh. Esto lo podemos ver aquí en la nave. Tierra minta. Y el carguero. Cuarto y enohezado. Y célula de curvatura. Ya está. Eso, una nada más. Vale. Solo puedo hacer una. Bueno, tenemos dos ya. Si la fabrico. Esto no se... A ver. No se acumula. No sé, hombre. Competa. Vamos, dos. Cobalto ionizado. No tengo cobalto. Si tengo... Pero ionizado, no. No tengo carbono, oxígeno. Así le veo. Al cobalto. Creo que no. Sodio. Que no veo con mi careto. Para finio. Ahora lo podemos echar a la nave. Plaza también. Oye, pues creo que no tengo, ¿no? Sí o no. Lidrono. Carbono. Yo no veo carbono. O sea, cobalto de ese. Qué mal. Tenemos que ir para el planeta, ¿eh? ¿Cuál es material? ¿Es lo que tiene esto? No tenemos de nada. Una yacela. Llego la otra. Dejar otro nuevo sistema solar. Y construir el trastero. Que sería con otro plano. Que no lo dará aquí, ¿no? Nadie perturbo. Refinería. Salas de escala. Un montón de sal aquí para... Para nuestra fragata. Y las mamparas. ¿Dónde lo instalo? Tengo ahí cinco mamparas. Ok. Vamos. Habrá más plantas. Aquí. Carbono. Esto es de carbono. Necesitamos cobalto, tío. Debería almacenamiento. Esplegar más amparos tensibles. Lo malo que es una de estas, a ver. Yo qué sé, tío. Aquí para el cargamento, ¿vale? Puede guardar y ponérselo a otra fragata. Pero bueno. A ver. Y voy a poner alguno de estos. Este está llano. Creo que... Aquí, ¿vale? Bueno, pues ahí estarían los cinco. Necesitamos el cobalto ionizado. Y las células esas, tío. Células de curvatura. No sé cuántas más necesito. Me voy, ¿no? A ver. A ver mi navesilla. Ok. Vámonos. Podríamos ir a donde nos ha dicho antes. A la ruina esa. Aunque ahí no va a haber nada. Pero bueno. La ruina antigua. Ok. Tal vez pulso no disponible. Pero eso lo soluciono aquí de momento. Vengo que ir al otro planeta o algo. No me acuerdo allí. Está con fisuras. Uf. Venga, venita. Vamos, hay una horita ahí. Me da tiempo ni a terminar la fase 1. Que lo pone demasiado difícil, yo creo. Las expediciones estas, tío. Venga, buscad materiales que no tiene y... Historia. Ya llegamos aquí a la ruina. Hacemos un escaneo. No, aflojo. A ver. Si podemos aterrizar por aquí o algo. Cuidado, cuidado. No parece. Cuidado que me estrello. Toma, piñazo. Curri, biti, biti. Nada, no. He hecho daño, eh. Hemos hecho daño a nuestra nave. Venga. Ahí un poquillo más para allá tenemos un edificio. Conocido también. Tengo el mercado, de nuevo. Bueno. Vecino alcanzado, dice. Ah, bueno. La ruina antigua. Aquí, cofres y todo debajo y tal. La bala de gravity. Uh, saco de veneno. Qué mal. Lo que quiero es polvo de ferrita y tal, tío. Venga. A ver. Que no quiero meter aquí la gamba. Ruina. ¿Te doy o qué? Venga, aquí tenemos ya el rombito. Los eco-scorbax. Muy bien. Los del asla, ¿de acuerdo? Muy bien. La interfaz del asla. Los monolitos son su hijo desperdigado. Juntos transmite la sabiduría del infinito. Hay que entenderlo. Aquí, lo suyo sería eso. Tomar la lectura del dosímetro para nada. Que está allí en la anomalía espacial. Pero bueno. Ayuda con la lengua o conocimiento del pasado. Creo que es lo mismo, ¿no? Era un poco igual. Venga, los corvos aumenta, ¿vale? Mira, pues guay. Mira, una reliquia perdida. Genial. Otro logro. Estación aumentada. Aquí la tenemos. ¿Vale? Para descubrir la ruina. Luego, estos enterrados están ahí. Pues podemos hacerla también, ya que estamos aquí. Ok. Documento histórico. Bueno, potente de oxígeno submarino. Mejora prohibida de protección frente a peligro. Pues venga, a recoger. Qué guapo los cielos y todo. Muy bien. Ese módulo me interesa. Infarmed viking para venderlo. Ok. Venga, a ver dónde está esto. Aquí tengo uno. Protección submarina. No es lo que más... Eso, pero necesitemos. Pero bueno. Ahí está, ¿vale? Un submarino. A ver, este es el soporte vital. Venga. Lo puedo conectar con este. Ok. A los tres conectados. Atención a la reacción tóxica. Es poco, ¿vale? Un 2%. Pero bueno, vamos sumando. Vamos. Vamos sumando. Es que más me da el otro, ¿eh? Este de aquí. Un 38 y un 37. Está muy bien. Vale. Más oxígeno. Y este para el calor. Guay. A ver. El sodio. Necesito el cobalto, tío. Esto es para venderlo. Gran valor. 1.800.000 unidades de esa. Muy bien. Venga, pues, a descubrir. Minerales y rollo. A ver. Esto está más deshabitado. Parece una luna. Y una cueva. Aquí hemos estado ya, ¿no? El planeta. A ver. Un momento parece que no. Zurita. Voy a intentar excavar. Además de hidroeno. Y polvo de celfarita. Necesitamos un montón. A los minerales, tío. Ok. No, digo. Un huevo de supervivencia. De exploración. Todo. Todo futurista. Mira, la verdad que muy bien. Lo malo es eso. Que te pide un montón de materiales. Y da. Le cogemos un poco. Polvo de ferrita. Tengo que hacer más cosas de estas tías. Células de curvatura. Vale. ¿Por qué? ¿Qué me falta ahora? Para construir más. Vale. Almacenamiento de antimateria. Vale, vale. Ok, ok. Vale. Ahora sí, con el pod de ferrita del oxígeno. Construimos otro. Y otro por aquí, ¿no? No sé cuántos eran, la verdad. Y es del cobalto ionizado. Tú, ¿dónde está el cobalto? Aquí, oxígeno, hidrono. Ahí mismo ni tenemos cobalto. Eso rojo, creo. Cogí, cogí un poco. Lo teníamos en... Aquí, en la refinería, tío. No, pero esto es carbono. No es cobalto. A ver. ¿Me puedo cargar con esto? Y el otro. ¿Hacemos algo? ¿Qué tipo que está aquí? Para finio. Está el descarcha FC. Pero de ferrita tenemos poco. Es que tenemos pocos materiales. De momento, de hidrógeno, creo que lo podríamos también transformar. A ver, le voy a poner la mitad. Aquí me da grasa de hidrógeno. ¿Cuánto me da? ¿Tres? Aquí, de momento, no necesito la grasa, ¿no? Creo que... Bueno. Le aventó, me lo ahorro. Y nos vamos ahí, yo creo. Ah, para, para, para. Lo de desenterrar, tío. Dame el manipulador del terreno. Y tengo que buscar aquí cosita. No, eso no es. Esas cosas de veneno tampoco, tío. Pues no hay cosita enterrada aquí. Tiene que ser en otra ruina, entonces. Tiene que ser otra ruina. Vale. Podemos investigar también. Si me dan por aquí el cobalto. En la mina que estaba por aquí, por las cuevas. Ok, vamos descubriendo. Aquí cosita. Y ahí en la cueva. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con los rollos. La flora peligrosa. No. Este no. Ahí. No dan sodio. La flora peligrosa. Ok. Pero bueno, no. Yo quiero cobalto. ¿Esto qué? ¿No se deshace? A ver, la cueva. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado que también tenemos daño de caída, eh. A ver qué tiene que haber por aquí arriba, ¿no? Una flora peligrosa. Venga, por uno de los dos lados tenemos que ir. A ver. Esta de aquí. Esta de las citas. Esta de las mitas que ya la hemos... Nuevo registro mineral. Muy bien. Venga, dame cobalto. Y luego lo refinamos y hacemos cobalto refinado, digo yo. Dame, dame cobalto. Venga. La mejor es laza de detracción, eh. Como veis, no se calenta tan rápido. Creo que ya tenemos el avanzado, si no recuerdo mal. Pero bueno. Vamos a ver. Quiero llevar mucho cobalto, tío. No sé cuánto me pedía para hacer el rollo ese materializador de S9. Ya te podían dar los materiales, ¿no? Digo yo. Dame el cobalto ionizado. O cobalto normal. Y con lo que definiría lo... Otra forma, pero... De esta manera te obligan a ir a... A los planetas. ¿Ok? Y menos más que recordaba. Carga del arma agotada. Descargar. ¿Vale? Con carbono. Ven. ¿Por qué? Esta no se destruye. Esto sí. Venga. Y mientras... Ahora sí, ¿no? Le puedo meter cobalto. Cuando lo encuentre. Aquí cobalto. Que se me va a meter todo, eh. No sé cuánto me pide. 140, ¿verdad? De cobalto ionizado. Pues venga. Y mientras, pues vamos cogiendo otro poquito. Aquí que no nos falte. Aquí. Venga. Nada es fácil, ¿eh? Y menos aquí en el universo paralelo a este. De nomás Sky. Ya estuvimos probando el Forever Sky. Que está también parecido el nombre. Pero nada es igual, ¿vale? Es... Es uno dirigible. Es una base dirigible. Que te tienes que construir, ampliar y mejorar. Y es totalmente diferente, ¿vale? Parecido. Pero nada que ver. Eso que los dos son de subvivencia, ¿eh? Pero tienen muy buena pinta. El Forever Sky, ¿eh? Aquí. Entonces llevo ya a 144. Claro, es que lo suyo, tío. Pilla un montón de cobalto. Vamos ahí mil y pico, yo que sé. Ya que cogemos materiales. Luego nos va a pedir cobalto a punto de pala. Señores. Venga, dale, bandolero. Ahí al cobaltito. Y más por ahí. Venga, otro logro. Dos mil quinientas unidades. Y dos cuatro pasos. Venga, un serio, la cuevita. Hachos los... Carbono también. Con los bulbos de médula estos. Ok. La cueva se amplía. Sí, hay animales y todo dentro de las cuevas. ¿Cumales subterráneos o criaturas subterráneas? Ven. Va mucho mejor el enlace. Venga, cobaltito. Vale. Vamos al escáner, por si acaso. Cuidado con la flora. Peligrosa. Uf, huevos usurrantes. De ahí nos salen unos bichos, unos tipos de alien. Oye, yo el maestro solo jugué al maestro Andromeda, ¿vale? Y me gustó bastante el maestro Andromeda ese. Pero un montón, ¿eh? Hay varios maestres de eso. Y regalas la fragata esa del maestres. Pero bueno. Dios, esto está plagado. Tengo que tener cuidado. Ahora me da bulbos de médula que yo no quiero de eso, pero bueno. Nada, nos vamos ya. No me intento más en la cueva. Vámonos. Tengo que construir eso, tío. ¿Cómo se oye el eco? Cuidado. Allí mi carguero. En la nave principal. Creo que se podía llamar aquí, ¿vale? A ver. Llamar vehículo. El águila de la luna. Es una nave. El carguero, a ver, lo podemos transportar. Lo mismo lo mando para acá. Está muy lejos, ¿no? Lo mando para acá. El peregrino. Venga, vamos a recoger. Aquí estoy por caminar. Aparejo de pesca. Ya me va de la caña. Sistema de movimiento, bien. Y sistema de mejora del soporte vital. Muy bien. Perfecto. Ya somos peregrinos. Madre mía. Vale. Ahí tenemos la cañita de pescar. Los pececitos. Que es nuevo. Es fácil. Mira, ahí la casa de hidro. Nos la podemos hacer. Y nanotubos de carbono. Creo que también. Así que muy bien. Y tenemos ahí cebo y todo. Un montón de cebo de pesca que nos han dado. Ahora, ¿dónde los meto yo? Ok. Un montón de cositas que me han dado. Como veis. Pues me llevo más... ¡Eh! Mineral no identificado. Aquí. Analizamos. Vale. Cadwita. A ver. Mi nave. ¿Dónde está mi nave? Detrás. Debajo de esto estaba... Aquí. Mi nave espacial. Principal. Ya llamamos al carguerito, ¿no? Me vine para ver si cogía arruinada esta. Para ver si cogía cosas del suelo. Pero no. No hay ninguno. Ok. Cuidado. Cuidado, bandolero. Tiro de cabeza por el... Ah, por esto. Aquí yo era cobalto. No rojo. No me lo marca. Muy poquito. Hidrógeno. Hidrógeno por un tubo. Son madurita, pero me imagino que nos dará más, ¿no? Eh, mineral no identificado. Una piedra ahí, ¿eh? Pedruco. Venga. Tengo el 40, el rayo de extracción. Pero bueno. Me ha dejado ahí un poquito la nave. No pasa nada. Se puede llamar también, pero... No gasta combustible. No sé si llamar carguero o qué pasa. ¡Oh, Dios! Yo hubiera metoritos. No, mirá, chavales. Viene metoritos. Me caigo en la cabeza. ¿Verdad? Voy para la nave. A mí es la de la luna. Venga. El de este se me pilla muy lejos el carguero. A ver, lo voy a llamar. Lo traemos para acá. Aquí. Está muy bien. Mira, mira. Qué rápido llega. Y luego lo de la anomalía espacial, tío. ¿Cómo era? A ver. No opciones, no. Aquí. Logro de la expedición. Puntos de encuentro. El mapa galáctico. Tenemos que hacer cosillas de esas. A ver si me da lo de la anomalía espacial también, que la llamemos. Que eso nos interesa, ¿vale? A ver. Pues vamos para el carguero. Otra cosa. A ver. Otra geodita. Ok. Ok. Este módulo de movimiento. Inyector. Esto va muy bien. Ahí. ¿Cuánto me da este? Pues esto ya es para 205. Está muy bien. Ajá. Y este es el que tenía. Sobrealimentado. Sobrecargado. Voy a cambiar aquí, creo. Este. También está. Sobrecargado. No sé cuál será mejor. 299. 299. Otro de Jetpack. 239. Sí, es mejor el otro, ¿eh? Depende de lo que queramos, pero... Tiempo de recuperación de sprint, 41. Y este 60. Sí, sí, sí. Está mejor. Muy bien. Pues... Lo ponemos otra vez aquí. Y piedra aquello es para allá, creo, ¿eh? Tampoco igual. Voy a mover esto. Ahí, para que conecten también. Aquí. Está conectado también, ¿no? Parece que se ha conectado con esto. Esta no, por supuesto. Vale. La refinería. Y este es el del aliento puro. Y no sé dónde ponerle. Ahí. También se ha conectado ahí a tope, ¿eh? No sé. Si este... Me interesa. Este lo habíamos subido un montón, la verdad, tío. Ahí. Parece que se conecta con eso. ¿Este se conectará con este? No creo, ¿no? No. Este no. Bueno. Más llegada de esta. Cubarto ionizado. Qué bien. Esto tengo que acordarme de venderlo. Esto no lo quiero para nada. Calabaza de la cueva esta. Platino, sí. Interesante. Y módulo de soporte vital. Venga. Que va junto con esto. Este que me da. Tanca de soporte vital al 20. Esta al 10. Eso también es importante, ¿vale? Mira, pues yo creo que bien. Ok. Con esto hay bastantes cositas. A ver el cubarto ionizado. Ok. Lo recojo. Tenemos aquí un poquito más. ¿Qué le falta? Nada, ¿no? Tengo ahí un poco más. A ver, pues se ha parado esto. No sé. Me faltaba uno. Ve. Y... No sé si llevarme el... Bueno, lo dejo ahí. El carbono. Este ya mismo lo tengo que tirar o descartar, ¿vale? Yo el módulo, el bulbo de médula este no lo quiero para nada. Fuerte. Que tenemos problema de espacio. Así que... Vamos para allá. Tengo que regresar a mi carguero. Ok. Allí lo tenemos. Vámonos. Allí. Y no voy en turbo, ¿eh? Y la lucecita de atraque. Y ahí vamos. Bien, bien. Me ha servido bien. Pues estupendo. A ver si podemos hacer ya eso, ¿eh? Espero que sí. Y... Vamos para el ascensor. Nos vamos para la sala verde. Aquí la escalarita verde. Y a ver... La leche esta. Aquí. Podremos ya... Sí, tío. Por fin eran tres células. Bien, bien. Y el cobalto ionizado que lo tenemos. Y el oro. Oye, como me ha costado, ¿eh? Ahí lo tenemos. Voy a ver, ya que estoy, los colores. Voy a ver. Blanco y naranja. Blanco y verde azulado. Blanco y morado. Blanco y rojo. Grillo y blanco. Grillo oscuro. Y rojo. No sé, me gusta. No sé. Grillo azulado. Grillo azul. También está guapo, a ver. Grillo y verde. Grillo oscuro. Gris claro y rojo. Se queda ahí todo rojo. Los paneles. Amarillo y gris. Veis, amarillo. ¿Vale? Ahí tenéis unos poquitos de colores. Olivacio y verde. En vez de azulado y rosa. Ya me quedo este. Aquí. Y ahora construir, ¿no? Directamente ya. Veis. Ahí estaría. Logro completado. Me ha costado, ¿eh? Uf. Esto es para las exonaves. Estas son los minotauros. Y todos los nómadas. Y toda la pesca esta. ¿Vale? Pues muy bien. Para recoger la recompensa. Llevamos cuatro. A ver la cámara de teletransporte. Sala de refinería. Y la sala de escáner. Que es lo que nos va a pedir ahora. Que hagamos. Tin, 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 tin. Sí, ¿eh? Todo guapa. Ahí la tenemos. La cámara de teletransporte. Antimateria y cámara de amino. Es otro material que no tengo. Vale. Además, sí. Plata, grasa y oro. Sí. Aquí. Y la sala de escáner. Por lo menos lo tenemos todo de momento. Muy bien. A ver. Daño crítico a las motores de curvatura. Ya, ya. Y para el carguero. Madre mía. Ahora me dice que le pare el hiperturbo. Dos de antimateria. Y dos de almacenamiento de antimateria. A ver. A ver si tenemos suficiente. Yo creo que sí. Creo que otro. Ahí. Y ahora. Antimateria. A ver si podemos. No. No puedo. Es cromático y carbono condensado. A ver. Un momentito. Carbono condensado. Ok. Así lo podemos hacer. Con un poquito de carbono. Normal. ¿Cuánto me pide? No sé. ¿Cuál es la mitad? A ver. 61. Creo que va a ser poco. ¿Cuánto tarda eso? Nada. Cero coma. Cinco segundillos. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Ok. Muy bien. Jugamos esto por aquí. Y a ver si tengo ya. Y a ver si tengo ya. Aquí materia. Ok. Y otra más. Bien. Y ya para arreglado. ¿Vale? El carguero. Tenía para X de reparación. ¿Vale? Pues ya tenemos hiperturbo para ir a otro sistema solar. Ahora tenemos el motor de tritio o lo que sea. Vamos a ver. La de control. Rayo de materia. El carguero. A ver si lo podemos cargar con tritio. No. Tiene que ser con las células de curvatura. O el hipernúcleo. Que es más difícil de hacer. A ver. No he tenido células de curvatura de exactio. No. Este es combustible de lanzamiento de la nave. Que es la célula de curvatura de exacto no tenemos. A ver. ¿Qué me pide? Célula de curvatura. A ver. Lo mismo, ¿no? Claro. Es lo que hemos gastado antes. Que me ha pedido dos. Vamos a mostrar esto. Vale. Ahora sí he fijado la fórmula. Crear antimateria y... Aquí. Yo no tengo carbono condensado, tío. También necesito dos manos. Bueno, con uno creo que ya lo podemos hacer. Daría bien hacer más. No tengo... Eh... Hace falta poco, pero bueno. Podríamos coger otra vez la refinería. Personal. Y meterle más carbono normal. A ver si lo encuentro aquí. Miento otra vez la mitad. Vale. 61. Y me va a dar 30. Ok. Hacemos un segundito. Y lo tenemos. Aquí creo que más. Y ya puedo hacer dos células de curvatura. Ok. Otra más, otra más. Con una no hacemos nada. Eh... Vale. Eh... Tiene su propio mapa galáctico. Hay que cargarlo, ¿vale? Sí o sí. Si no, nos vamos a viajar. Venga. Ahora sí. Esto es las dos del tirón. Venga. Ok. Tiene que hacer esto también, tío. Tres antimaterias, dos resonadores. Y cinco paneles de cableado que no tengo. Que no tengo. Dijimos que íbamos a comprar y no tengo. Y veis también el metal cromático. ¿Cómo baja? Madre mía. En fin. Y ya no, creo que no tengo más cobre por ahí. No va a estar todo. Así que, bueno. A ver si puedo vender esto. El carguero para bajar a tu nuevo sistema. Ok. Pues sí. Hacemos, nos vamos ya, ¿no? A otra parte. Una música a otra parte. Está guay porque aquí puedas construir un montón de cositas en el carguero. Es como otra base más, ¿vale? La fragata esta. Yo creo que me voy ya, ¿no? El amigo ya, el capitán, y eso no lo dice nada, ¿no? Lo sentado, ¿eh? A ver, trafiere elementos de la nave al carguero. Y luego el motor de singularidad que no lo tengo. O del carguero a la nave, ¿vale? De momento, nada. Nada, nada. Diecinueve espacios. Tiene muy poquito el carguero. Mira tú, mi nave tiene veintisiete. Muy bien. Pues nos vamos. Aquí las tengo. Mi aguililla. Vámonos. Ahora con el mapa galáctico, a ver si me deja. Viajada, que esa es otra. Esa es otra. Y fuera está bien ver algún otro planeta o lo que sea. Pero bueno, que nos vamos. Sin más. Marcame aquí el mapa galáctico. Y a ver si no deja irnos, ¿vale? A ver. Sin hiperturbo instalado. Ya estamos. Ahora no me de a irme. Llego otro por allí. Otro por allí hasta llegar a Musaraj y ese. Bueno, pues no tengo el hiperturbo este instalado. Ah, claro. Si tienes esa con el carguero, tío. ¿Por qué me he ido? Hay que viajar con el... Este. Ay, que estoy fatal de lo mío. Sí, sí. Me recuerdo. Hay que ver que se la acabo de instalar este. La nave no la tiene. Mira, mira. Otro logro. Muy guay. Piloto. Hemos volado 100.000 unidades galácticas. Contenar de carga, sal de no sé qué. Nada. Aquí. Bueno, nos metemos por aquí que nos absorba. Muy bien. Vamos. La de piloto. Oye, pues bien, ¿no? También ahora superamos de motos de impulso, de datos de navegación y plano de descargado automático de lanzamiento. Dale ahí. Nueva tecnología descubierta. Lo malo eso que tengo que... Instalarla con cosas que no tengo. Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Otra recompensa de expedición. Es lo que hay que hacer, básicamente. Motor de pulso y todo. Bueno, bueno, bueno. Pero nuestra nave, ¿cuántas cositas ha mandado? ¿Dónde está? No me la ha metido. Esta navegación porque me la ha puesto aquí, en el carguero. No, no. Tenemos algo más. No, no. Sí, veo ahí. Este tío. Módulo de motor de pulso. Venga, selectalo. Directamente. Ahí va el motor de pulso. Muevo las telas. De cadmio. Está todo guapa. El motor de pulso ahí. Vale. Energía del motor más 63. Eficiencia. También podríamos cambiar. Este no es eficiencia de combustible. No sé cuál poner. Mejor. Minta drásticamente la velocidad interplanetaria. Me da más energía. Más 63. Yo creo que sí que está muy bien. Ok. Este es el motor de pulso. Vale. Zarcohetes. Y luego este que es el propulsor de lanzamiento. Me había dado algo para mejorarlo, creo. A ver. Si lo encuentro, ¿qué pasa? Mi careto no veo nada. Vale. Con la camarita. Este no. Motor de pulso. A ver. Potencia, manobrabilidad, eficiencia del motor de pulso. Yo creo que bien, ¿no? Ya tenemos tres motores. Cuatro motores de pulso. Creo que va muy bien. Creo que no tenemos nada más. Venga, ahora sí. Me voy para el carguero, tío. Me tiene que ir la nave. No, no, no. Es con el carguero. Nos tenemos que ir a otro sistema solar. A ver. Viajar. Tiene una flota. Mapa de curvatura. Creo que es este, ¿eh? Activar mi propulsión. Sí, sí, sí. Esto es, sí. Venga, vámonos. Curvatura. Deberíamos de ir poco a poco, sí. Porque ahí quedamos fuera de rango. Vamos para allá. Y planta de agua, raza, ¿qué es? Sí, pues ahí vamos. Otro sistema solar. Chavales. No marearse. Tomarse la biodramina, ¿no? Biodramina. Era. Era. Biodramina esa para los mares. Y yo. Está todo guapo. Hay un montón de jueguitos así espaciales, pero este... Telita, ¿eh? No lo han abandonado ahí. Y está muy bien. Bueno, ya estamos aquí, digo yo. A ver si me da el premio, ¿qué pasa? Ahí está. Logro completado, inicio del viaje. Ha viajado en tu nave principal. Muy bien. Ven. Vamos a la recompensa. Plano de hiperturbo. Bueno. Tape en núcleo. Plata. La vamos a necesitar. Y módulo de fragata recuperado. Está muy bien, dale. Ven. Ok, para mejorar aquí nuestro carguero. Vamos a ver. Una tecnología. Procesadores 5. El núcleo de curvatura, ¿vale? Esa es la del combustible mayor que hay, de alta capacidad, ¿de acuerdo? Necesitamos los cristales de tormenta. Bueno, tú para conseguirlos. Y al trastero también, la flota de cargueros. Tres ventajas, incluyendo una base portátil, un inventario muy grande y la habilidad para comandar flotas de fragata. Mayor capacidad de almacenamiento. Novedades adicionales pueden atacar en el hangar del carguero. Está muy guapo eso. La expedición es construir una base en el carguero, que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Ya nos pidió, hagamos un carguero, dice, un trastero. Visión a tu flota también, me dice. Una flota. Aquí la tenemos. Tenemos un especialista en comercio. Ok. Ah, esta es la nave que tenemos ahí por fuera, ¿verdad, tío? ¿Y eso qué era? La podemos mandar. Tiene teletransporte a bordo. Podemos teletransportar allí y todo, tío. Qué guapo. 29 de esto. La podemos mandar al espacio en busca de exploraciones y tal. Nave mercante. También la podemos cambiar el nombre. Hijo de Sabagú. De ese. A ver. No, no, no. No, no, no. A ver. Ok. Ahí está. Vamos en el 7.0. Hijo de Curruz y Manuela. Vamos a poner sin hacer en tener nada. Ok. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué os parece? Aquí podemos teletransportar a bordo. No sé si me lo pedirá o qué. Habla con el navegador del carguero. A ver. Mande del carguero a mi coleguita. Este no. Aquí está, ¿no? El capitán Enoch. ¿Es este? No. Ya está. Lo mismo de antes. Me esquila el núcleo de curvatura que me ha dado. Esto para instalarle. No es que la... Espacio. A ver. Espérate, amigo. Empezaré a enviar expediciones. Aquí. Aquí. Esto es para averiguar lo que tenemos. Algo para comprar esto. 50 toneladas. Un jugo, ¿eh? Y luego nos va a descubrir cositas. A ver. Aquí. Nueva fórmula de producto aprendida. Y luego nos da todo esto. Oxidante. De combustible. Núcleo de curvatura. Resonador del núcleo. Madre mía. Para llegar más lejos, ¿vale? 200 años luz. Y luego el rayo de materia. Que este está muy bien también, tío. Vale. Teletransporte de materia. Para utilizar carguero. Y este que lo tenemos, ¿no? El ordenador de curvatura. No, no. No lo tenemos instalado. Tenemos abierto. Pero nos faltaría el indio y los resonadores magnéticos. Sí. Vale. Y con cambio y todo. Bueno, bueno. Aquí, como veis, también hay que coger cositas también. Cultivo doble. Me lo pedía. Cultivo doble este. Creo que era doble, no triple. Vamos a necesitar exceso, pero bueno. Eh. Investigado hasta allá. Ok. Y trastero, trastero. También me lo pedía. Pues trastero, cero. A ver. Ya lo tenemos. Entonces no cojo más. Trastero. ¿Pintar carguero? Qué guapo, tío. No tengo ninguna pinturilla. Me pido un montón de nanitas que no tengo. Pero mola. Pintarlo, ¿vale? Mira, pues guay. Es el del trastero, amigo. Habla con el más navegador del carguero. Ah, ¿qué es este? Noventillo. Quiero mirar. No. Construye trastero. Sí, esto es para hacer una expedición. Bueno, va. A ver si puedo mandar. Este ya le hago el trastero, ¿vale? Vamos por partes. ¿Vale? Venga. Ya he preparado ahí la expedición esta. Falta el puesto de mando de la flota. Muy bien. Ya te voy a hacer también lo de la flota esta que me ha pedido. La base dentro del carguero. No sé cuál hacer primero. Y supongo que tenga materiales. ¿Vale? Que esa es otra. El teletransporte, la sala de comercio. El escáner. Y el puesto de mando de flota. Refinaría. Este es el cultivo doble que lo acabamos de prender. Que también habrá que ponerlo. Necesitamos el exceso. Ni poca cosa más, ¿no? Puerta. Pasillo. Para emplear. Pues no sé. A ver, trastero. Si me deja, tío. Trastero, ¿vale? Que necesitamos aquí. Módulo de carguero personalizado. A ver dónde lo pongo. Que me deje ahí y esté bien. Ahí no. Aquí, bueno. Salimos fuera ya del modo construcción. Aquí lo podríamos poner. Vale, que lo tengamos cerquita. Colores. Verde azulado y rosa. Ojo gris. Y oscuro. Está bien ahí. Mira, pues. Construir. Ahí estaría el trastero. Lóbulo completado. Supercarga. Se ha instalado el trastero. Ok. Nueva recompensa. Vamos a por ella. Aquí está. Supercarga. Y nos da los planos del escáner. Y dos módulos de carga también. Pues genial. Supercarga. Bueno, bueno. El escáner interstalar. Feliz de mantada que no tenemos. Y panel de cableado que tampoco tenemos. Hay que compararlo. Ok. Viajar al primer punto de encuentro. Cargamos el hiperturbo. Voy a hacerlo de curvatura. Y vamos a ver qué pasa. Digo yo. Aquí también podemos saltar cositas. Vale, contenedor. Aquí. Mira cuántas cositas. De momento no voy a saltar nada. No sé, tío. Ya veremos. Hasta que no instale el teletransportador de materia. Voy a ver la siguiente. Ok. Recompensa. Que es la última. Llega al primer punto de encuentro. Está aún bastante lejos, ¿eh? Eso está bastante lejos. Investigación anómalo. Consigue un dosímetro historiográfico. ¿Pero qué me cuenta? Ni idea eso del dosímetro historiográfico. Ni idea. El puesto de mando. Venga, a ver si podemos. Venga, a ver si podemos. Puesto de mando. Bien. Puedo hacerlo. A ver dónde lo voy a poner. Aquí. Aquí me deja, tío. Está muy cerca ahí de lo de las plantas. Quito las plantas. No, no, no. Un sitio, ¿vale? Aquí en la salida, a la entrada, como queráis llamarlo. ¿Dónde me deja? Aquí mismo. Lo mismo. Cambiamos el colorcillo. Blanco y naranja. Blanco y verde azulado. B y gris. Oliva frío, verde. Rojo y gris oscuro. Blanco y morado. Blanco y rojo. Esto está guapo también. Como el carguero, no sé. Venga. Y construimos. Pues estaría. Especciona el puesto de mando. Vamos ya. La flota. Calibrando. Hay una fragata de soporte disponible. No hay... De esto. No hay plano de combustible de fragata. Pues dámelo. Los datos. Ahí los tenemos los datos. Muy bien. Viene tu fragata de apoyo a una expedición. Ahora voy a poner el navegador para ver la ruta disponible. Muy bien. Ahora me voy a encontrar la salida rápido. Venga, pues vamos a ver. Qué buen hombre. Venga. Vemos las expediciones. Y a ver. Una facilita, ¿no? Y que sea cortita. Es que me da unidades nada más, ¿no? Expedición equilibrada. Patrulla de combate. Ni idea, tío. No es comercial, ¿no? No vamos a ir por ahí ya. Esta misma. El mío era de comercio, creo. El comandante este. Si tenemos suerte, ¿vale? Venga, esta misma. Asignar nave. La única que tenemos. Aquí. Asignada. Ok. Y faltaría combustible requerido. No sé si tiene. Equipar módulo de mejora. No tenemos. Para estarle el ninguno. Estaría muy bien, ¿vale? Pero no tenemos. Naves, más, naves. No tenemos más, ¿no? No. Una de tres. A ver si nada. Una de quince. Y una de gruidad. A ver si tiene combustible. Si no, pues es que recargue. Venga, ahí va. ¿Vale? Ahí me ha mandado. Otra vez navega. El comandante de la flota. Comandante, ¿a qué? No. Este es el comandante. Para de curvatura. Puede andar muy lejos, ¿no? Esa es mi nave. Ha encontrado en el puesto de mando. Vale, ahora mismo se me ha ido para acá, para el puesto de mando. ¿Cuál es este? Que no me lo señala. Está el navegador. Voy a ver, voy a ver. Y la tenemos por aquí. Yo creo que sí, ¿no? Aquí, ¿no? Comandante de flota en línea. Calibrando a comandante de flota. Riff de la bandolero 7.0. I.O. de Curro Jiménez. Venga, hablamos con el comandante. A ver, míralo. Ahí lo tenemos. Algué. Saludos, viajero amigo. La expedición ha cubierto 196 años luz. Y calculo que la ruta programada nos llevará 54 minutos. Todos los sistemas nominantes. Bueno, inspeccionamos la nave. A ver, que vaya todo bien. No sé. La locaña, ¿no? Ya la hemos inspeccionado. Está, ¿no? Misión en curso. Os he registrado que se está en la misión disponible. Espera que termine la expedición, ¿vale? Vale. Este me gustaría. A ver si me da ya el coleguita este. Y luego el punto de encuentro. En un mapa galáctico. Pillaba lejos, ¿eh? Vale. Y luego el sistema este. El Fursan Lugas. Seguramente el que tengamos aquí detrás. Aquí afuera, adiós. Me refiero. No sé. Este. Claro, tío. El que me pide. Este llega al primer punto de encuentro. Vamos para allá. Sin más dilación, ¿vale? No se pierda. Ahí. A ver. Hay que hacerlo con el sistema este. El mapa de curvatura. Vale. Caña. Vale. Aquí te habríamos de haber parado y coger cositas ricas. Pero. Vale. Como espacio para. Para eso. Trae eso. Ahí nos llegamos. ¿Vale? Estamos fuera de rango. Pero este sí. Ok. Más para allá. No voy a bajarme del carguero y nada. Todo lo que sea carguero. Hola, Faragata. Hay que esperar la expedición también. Como veis, pues tarda bastante en hacer las expediciones estas. Un montón de tareas. Y no tenemos básicamente muchos materiales. Que hay que conseguirlo. Comprarlo. Algunos. Poner el descableado. Podríamos tener esto una tienda. Bueno. Ya estamos aquí. Me voy otra vez. Si es que esto es. Vale. Tenemos que llegar allí. Aquí podía parar y repostar. Pero. Mira. Tienen un pirata y todo. Aquí en este mundo. Venga. Nos vamos para allá. No hay combustible. Pues cárgate. De cachis. Y una recarga. ¿Qué me ha dado aquí? Para que das producto. He tenido algo por ahí, hombre. Vale. Tengo aquí. Esto es lo que tengo que arreglar, tío. Con el descableado que no tenemos. El rayo de materia, ¿vale? De momento no. Y luego la eficiencia de esto. Podríamos poner aquí para supercargarlo. A ver. ¿Qué puedo poner aquí? Feliz de amantada. Que no tengo. Ni el panel de cableado. Esto está muy bien. Para escanear ahí, ¿vale? Datas económicas de conflicto. Y este, claro. Este nos interesaba un montón. Indio no tengo. Estamos ahí. Una estrella azul. Que tenga indio. Ni idea. Descargamos. Aquí. Tenemos otra más. Así que. Al 100. Este, ¿por qué no? No dejo uno. Ah, va que son diferentes. 100 toneladas. Y este 50 toneladas. Vale. Para la fragata. Y este igual. Este lo podríamos ahí gastar, tío. Este es el núcleo de curvatura. Que no vean nada. Tenemos más. ¿Y qué me pide? ¿Qué crees, tío? Alcenaamiento. Mire. La se ha borrado. Ok. Esto quiero gastar. Aquí. Aquí. Vale. Esto es lo que aprendimos antes. Incomodulo. Dice. Necesitaré aprender esto. Es que no lo sé, tío. Un rayo de materia. Ya me la ha dado. No lo sé. Sala de modificado de apariencia. Que la podemos poner también. Gámar de transporte. Transporte. Tengo que ver si está también lo de... Lo de la tienda. Yo sé que hay una. De tiendecilla, ¿no? Mercado comercial galáctico. Yo para mí que este. Sale de comercio. Pero claro, no tengo los microprocesadores esos, tío. Y no puedo hacer yo microprocesadores. Seguramente no. No, es que ni siquiera los tengo aprendidos todavía. Mal. Entonces, ¿vale? Se nos complica la cosa. Me voy de aquí. Hombre, ya. Y la pinturita que no tenemos. Están bloqueadas. Tengo dos. El de Merilio también. Bueno, pues le pongo ese. El de Merilio, que está guapo. Célula de curvatura. Venga, vámonos, tío. Que le den a la mejora. Aquí hay mapa de curvatura. Si podemos ya, ¿no? Hoy no puedo todavía. Bien, tío. Por lo menos termina la fase 1 esta. A ver si me deja. Va a tener que hacer otro viaje. Aquí había que ir parando entre medias y averiguando la anomalía espacial y... La atracción espacial. Y cogiendo mejores palesotrajes. Pero bueno. Me voy otra vez. Vale, mi destino es el siguiente ya, ¿no? Ahí estamos. Un rasaje. Vamos para allá. Para allá. Ahora me imagino ya que completaremos la fase 1, ¿vale? Tenemos una semanita para completar. Los siete días a partir de hoy. Que va descontando, ¿de acuerdo? Los dos... Suelen ser bastante larguillas. A mí por lo menos. Venga, bueno, termina eso. Ahí tengo que ir al segundo punto de encuentro, ¿vale? Allí. Fuera del planeta. Venga, pues venga. Esto... Vámonos ya. Mira, este de rayos y... Y nos vamos, ¿vale? Ya no construyo más nada ni nada. Y nos vamos. Aquí mi navecita. El águila de la luna. Por el hangar 3. Saliendo. Que era un lío. Venga. Entonces no tengo la anomalía. Sí, lo tenemos. Lo tenemos. Y luego allí la extracción. Y luego el otro punto de encuentro. ¿O qué? Venga. Os voy a enseñar la anomalía. Tiene que quitar nada. El polo y todo esto. Ven. Aquí se recone la recompensa de... De tu y de todo. Esta está guapísima. Esta está ciencia paciada, ¿vale? La anomalía. Ok. Muy bien. Bajamos. Tenemos un teletransportado por aquí. Y ahora vamos bajando. Ok. Mira que auténtico. Aquí tenemos a nuestros coleguitas. El Teti. El pececillo. Sí, sí. Este es de los olores, ¿no? Venga, le damos 10 unidades. Claro, hombre. Eso es nuestro colega. Venga, nos quedamos. ¿Qué va a estar aquí, amigo? ¿Olerlo o no? Hombre, parecillo. Los quedamos mirando. Se pone incómodo. Ok. No es un guet. Es otro viajero de paso, ¿vale? No es como los otros. Venga, preguntaban por qué está aquí. Cada uno tiene su misión, ¿vale? Este es de los centinelas. Uf. Los centinelas por aquí, no. De momento no nos hemos encontrado con ellos, ¿vale? Así que le digo que no. Tengo suerte. Sí, sí, ya te digo. Veo lo que lleva la mochila, ¿no? Irás muy lejos sin usar tu láser de tracción para tener recursos que este sistema ofrece. ¿Vale? Tienen conflictos de interés a los centinelas y él. Ya, ya. Y yo también. Me interesa esconderme aquí, dice. Qué guay. Aquí para las multiherramientas, para venderlas y todo. El constructo. Dice yo, hay un constructo ahí todo guapo también. De personaje. Venga, muy bien. Hasta luego, Teti. Aquí teníamos otro, ¿no? El de... Aquí. Este. El Mercurio. Mercurio, ¿cómo va la cosa, amigo? Quizás has estado delante de un portal desconocido. ¿Has sentido cómo te absorbía la vida de la piel? ¿Cómo ardía tu pecho mientras su poder derretía todo a tu ser? ¿Eh? Tú te metes ahí en el portal y te llevas ahí viajando por el universo. Y decimos que no. Todavía no hemos viajado por aquí en portal. Eso pensaba. Poco lo han hecho. Y menos aún he sobrevivido para contarlo. Estuve delante de un portal en Solesprime, pero no crucé el umbral. Lo llegué a tocar. Solo arañé la puerta con la punta de los dedos. Le dio mi edito. Al instante siguiente desperté a bordo de la anomalía. Me había transformado. Aquí la puerta no tiene el poder de los antiguos monolitos. Pero comparte aspectos de su red. Úsala como de ser. ¿Vale? Decimos que sí. Asiente también. Genial. Y ahí tenemos el portal ese, ¿vale? Que es para viajar. Ahí tenemos otra historieta. Este es un laboratorio. Aquí nuestras amiguetes. En nada y el polo. ¿Ven? El ente sacerdote, nada. Este no da mucha información. Ok. Poquito a poco hay que descubrirle cosillas. Este igual. Y puede que nos dé las coordenadas del agujero negro y de la estación del asla. Estación del asla. Tienen una misión ahí visitando estaciones del asla de esas. Madre mía. Supongo que ya me la habrá dado. Y ahora el agujero negro. Muy bien. Nos vamos para aquí. ¿Vale? El agujero negro. Sí, sí. Y aquí mejoramos el exotraje. Que esto nos viene muy bien. Aquí. Yo creo que sí que vamos a coger un poquito de espacio. ¿Vale? 5.000 unidades. Y me tengo una cola de vender un chisme que llevo, tío. Sí, sí. El N de investigación del exotraje. Aquí el helio. Aquí de construcción. ¿De acuerdo? Que hay que ir descubriendo cositas. También. Con los datos recuperados. Que no tenemos ninguno. Así que por ahora nada. Pues me imagino que habrá que descubrir también las heobahías del vagabondo. Bueno. De momento tenemos cuatro. Ok. El nómada y todo. Muy bien. Ok. Cadera, bujía. Cierto la construcción que hay. Es una pasada esto. El cableado muy importante. Traba acá. Que es gratis. Vale. ¡Hombre! Que estás atento ahí a lo gratis. A ver. 4, 6, 1, 1. Al descubrir este cableado, pues ya no he descubierto esto, ¿vale? El reactor de biocombustible, el extractor de minerales y el interruptor de pared. Aquí la grandeza hidropónica y la grandeza hidropónica y aquí todas las semillitas y todo importante. Bueno, ahí vamos. Paredes, techo. Ok. Un poco de todo ahí de piedra, ¿vale? Un poco de piedra, ¿vale? Cuñitas, contenedores. Entonces necesitamos los contenedores para nuestra base. Pues nada, ahí estaría. Let's go. Vale. Que no quiero agujeros negros, déjame. Queremos esto. Llegar al primer punto de encuentro. Ok. Ñam, ñum, ñam, ñum. Luego aquí diferentes cositas. Aquí cambiar de apariencia, ¿vale? Que ahora no es el momento. Está bien el otro no está. Aquí lo de los huevos. Huevos ahí. La mascotilla. El crono este que es el cocinero, que de momento no tengo yo mucha comida para darle. El ares. Ok, mira, mira. Me he metido aquí por dentro de la tienda. Nada, este de momento nada tampoco, ¿vale? Pero bueno, nos saludamos. Ok. No he podido darle comidita ni nada. Ok. Y va a ver si va a haber algo ahí en el contenedor. Y luego tenemos aquí otro. El mercurio este, el helios. A este le contamos nuestras cosillas. Y nos da ahí, ¿vale? De momento no. Y aquella da. Géminis. Mira cómo saluda. Antiguos coleguitas. Vale, le preguntan por Géminis. Y por el otro. Espero este. Espero. Nada, ahí nos cuenta su vida, que es diferente y tal. Mueve. Dios, ¿qué dais? A ver, ¿te cuenta algo del otro? Yo creo que no. Decimos que somos... No me ha dado espacial, venga. Esto no pasa nada, dale. No que le digamos no... No hay problema. Podemos decirle lo que queramos. Así que guay. Aquí lo de las expediciones y tal. Aquí lo malo es que no puedo coger recompensa. Vale, consigue recompensa. Ah, pues sí. El casco desbloqueable está nuevo. Vale, el casco este. Me voy a sintetizar. Lo he cogido ya, ¿no? El tótem. Esta decoración, ¿no? Una malía catastrófica de la frontera. Ni idea, tío. Proteja de las raras de continuidad de la realidad. Esto está muy bien. Debe de costarse dentro de los límites de una base habitable. Vale, vale. Vamos a una acción de escape de Jaspá. Ok. Unificado de apariencia. Decoración. Mira, unos guantes. Guantes de quitina. ¡Ojo! Desbloqueo. Las botas también. De insecto, ¿no? Es para de quitina. Míralo. De insecto. La decoración. El trofeo del glorioso trabajo de los liquidadores. El trofeo de decoración. Muy bien. El estandarte sin rumbo, ¿vale? De trablar. El buitre de hierro. Esa es una buena nave que tengo. Ahí. Y mirad, otra fragata. ¿Vale? La nave de los condenados. Huevito. Vale. Más decoraciones. Ok. Un montón de regalos, ¿vale? Está chido bueno, ¿eh? El centro del asla. Y el atleta de las estrellas. El casco del asla. Muy bien. El huevo de constructo. Y un montón de cositas. Como veis. Aquí tengo uno del constructo que decía antes. Que yo me lo hice este. Las otras telas, ¿vale? Me paro el jespa. Cabeza. Mano del constructo. Pierna. Un montón de cosas. El yemo del caminante que vimos antes. Ahí. Todo guapo. Buah, que hay un montón de cositas. Ya está. Es por verla, ¿vale? Anderita. Más cascos, tío. El casco de banquita, ¿viste? Y mirá eso, chavales. Vale. Aquí para nuestra mochila, ¿vale? Y armadura exótica para el compañero. El bastón dorado también. Otra nave que tengo ahí, todo guapa. De clase S. Vale. Este está muy guapo. Este es el último que me dieron, ¿no? Es del jespa. Este es todo guapo, creo. Pero bueno. Mirad de la frontera. Al final no lo conseguís, ¿no? Vale. Así llego ya al primer punto de encuentro. Ahí lo del nexo. Aquí pasáis las expediciones, ¿vale? Os venís con vuestro personaje. Ahí, ¿vale? Recoged objetos o pausa la expedición. Aquí lo podéis de una partida vuestra. No iniciáis. Aquí el del nexo para completarle misiones también. Al nexo. Un ordenador este. Va a hacer misiones. Rescatar a un ser vivo abandonado. Explorar un planeta. Construye un puesto submarino. Domestica criaturas salvajes. Ahí te va dando cositas, ¿vale? Está muy bien. Encontro yo por ahí una tienda, tío. Una tienda aquí. Creo que no. Bueno, nos vamos. Aquí hay otra amiga también. Bien. Ok. Ariana. La gatita esta. Mira, preguntamos por Ariana. ¿Quieres conocerme? Soy como tú y también distinto a ti. Soy un viajero. Te pido disculpas, viajero Finn. Aquí. Vámonos. ¿Qué? Deberíamos ir también a la estación espacial, pero en este caso vamos a ir directos ya al primer punto de encuentro, que cuesta trabajo encontrarlo, ¿eh? Cuesta trabajillo. Fui a arrollar todo lo que llevo y... Bien. Eso sí, sin hacer cortes. De acuerdo. Está llegando acá el planeta. Ahí está inclemente. Inclemente. La descarcha, cobre, diosite, cobalto. Lote, omega. Pues nada. Ahí que vamos. Vale. Aproximadamente está ahí, pero no está ahí. El punto de encuentro este. Ahora me lo manda allí. Es que... Empezamos, tío. O lo rollo. No me pongas confuso. Aquí. El planeta inclemente y mucho hielo, creo. A ver, voy a intentar aparcar aquí, que sé que ahí no hay. Ah, pero vimos el otro lado. A ver. Sí, sí. Ahora voy. Creo que es ahí abajo, ¿vale? Aparcado. Venga. Los tenemos. Fase de inspección completa. La inspección número 2, Redux. Fase 1. Nos quedan 5 más. A ver. Está guay, ¿no? Aquí hay nuestros astronautas, los pajarillos. Los buitres estos, al lado. ¡Venga! Venga. Animalitos varios. No, aguilillas. Ahí tengo otro raro, el mismo. Aquí. Navecillas por ahí. Ahora hay que ver esto. Este sistema. Ahí tenemos el liantemo. ¿Qué me lo pedía, o qué tío? El liantemo ese. No lo recuerdo muy bien. Bueno. Ahora hay que regresar al carguero y todo eso. Entonces esto no lo tengo que utilizar. No recuerdo esto desde ahí. Entonces no. Vamos a recoger aquí. ¿Qué? Venga. Mis nanitas a 160 de mercurio y el espacio de inventario por 5. Pues nada. Por ahora no es que tenga mucho. Voy a coger dos de aquí. ¿Vale? Aquí. Arriba también, ¿vale? Pero por conectarlo a estos. Ahí. Y ahora serían estos. Uno. Dos. Y tres. Me acuerdo. Y me dan mercurio. Venga. Otra recompensa. Hay planetillas que están muy guapos, ¿vale? Aguantando bien la respiración no hay problema. ¿Hay uno por debajo o algo? No sé. Puede ser. Algunos se meten debajo de tierra y todo. Los animalillos. Ahí. Otro pájaro. Otro pájaro. Ok. El mercurio, ¿vale? Hay que hablar con el mercurio. Muy bien. Anomalía espacial. Construye sala de escáneres en el carguero. Y este es que no sé si utilizarlo, ¿no? Vale. La otra recompensa. Por fin. Venga. Me gusta de fallo de realidad. Así que... Fase uno completada. No me da tiempo a hacer toda, por supuesto. Terividente. Ahí vemos cómo baja. Tengo protección, ¿vale? Así que muy bien. Voy a... Un momentito. Me voy a meter dentro de la nave. Ok. Voy a mirar si me han dado algo. Aquí el combustible para recargar esto. Creo que era. Lo del pulso. Este es el propulsor de lanzamiento. La estelita guapa. 9. Y ya puedo hacer, ¿no? Y perturbo. Claro. Cinco procesadores que no tengo, tío. Y este también. Este no viene. Fenomenal, tío. No tengo de nada, tío. Bueno, de momento tengo aquí, pero... Y materia 5. He gastado toda la antimateria. A ver. Carbono condensado. Claro es que no tenemos carbono ni carbono condensado. Un poco. Tengo uno más que esto, tío. No, así no es. Espera. ¿Carbono me ha pedido? ¿Qué, tío? Un cobalto. Carbono. Carbono condensado. Si me había equivocado. Va a dar 30 nada más. Tampoco es eso... Una normalidad, ¿vale? Pero bueno, yo creo que muy bien. Aquí, ¿no? Aquí hay materia y... No tengo que comprarlo. Puedo hacerlo. Es que no creo en el espejo. Sí, mira. Peo, sí, tío. Oro, plata y metal cromático. ¿Cuánto eran de estos? Cinco. Un amor, el pilopario. Cinco antimateria no voy a tener. Y esto se supone que es muy fácil de hacer, ¿vale? Pero... Si no tengo los materiales... Ya no puedo hacer más. Vaya tela. Pienso solar. Dos. Dale. Lo pongo aquí. Ok. Tío. ¿Cuántos paneles de esos de cable me piden? De cableado dos. Es que no sé si utilizar el key. No tengo, creo. Key ahora. Pues me dio key. Lo habré gastado también. Yo creo que no. Me dio dos, ¿vale? Pero bueno. Cuando pueda activar esto. Los paneles y... Y cinco antimateria. Ok. Puedo fiar esto. Y fija los detalles ahí para comprarlo, ¿vale? Carbono condensado. Bueno, pues ahí estaría. Fase completada. Uno. ¿Vale? Fase uno completada. Iríamos por la dos. Construye sala de escáner. Hay que volver a... Al carguero. Y todo eso, ¿vale? Pero bueno. Eso ya será... Otro día. Y este no sé si activar lo que es. Porque ahí te sale... Tú puedes viajar también. Otro portal de esos raros. Con... Simbolitos. E iconos. Y... Bueno. Eh, chavales. Ahí. El planeta inclemente. ¿Es animalito o algo? Aquí nos vamos a despedir con este ruidaco, ¿vale? Del planeta este. Ok. Menos 95, ¿vale? Voy a abrir esto para que lo veáis. No hay que esto hay que recargarlo. Hay que... No voy a tener. No voy a tener. Me va a pedir cosas que luego no... No voy a tener, creo. Para viajar y tal. Nada. A ver si se va a quedar ahí. Dice que mejora la eficiencia calorífica. Claro, para el... Para el láser, para que no se... Para que no se gaste. ¿El trigo? No, tubérculos congelados. Pues tío, diosita, cobre. Más cobre. Diosita. Y cobalto. Ostras, el cobalto que viene o vendría, tú. Observa enterrada. No está muy lejos. Cargamento. Está el flotante. Es nuevo, tío. Creo yo. Eh, más bichitos por ahí abajo. ¿Dónde? ¿Y algo? A ver, a ver. No me quiero caer ahí abajo. Ve. He cubierto el chisme este, pero no. La bichita. Ahora sí, ¿no? Es en jabalí, eh, o algo. Es en jabalí. Mira, mira. Sí, sí, ahora sí se ve. Que con la tormentilla no se veía... Ni un pimiento marrón. Ok. No puedo investigar más nada. Maquinaria, cargamento, instalador de salud, cargamento. Ok. ¿Qué vamos por aquí? Mirad, pasa el... Ah, requerido. Vale, bueno, no lo tengo. Ahí. Aquí, aquí. Cargamento, maquinaria, ¿no? Maquinaria dañada. En fin. Diferentes cosillas que no quiero. Habría que volver a la... Al carguero. Lo tengo. Está allí en el quinto pimiento, ¿no? Mi carguero. Vamos acá. Carguero. Ok. Quería estar. Sala de escaneo. Yo espero poder construirla, ¿vale? No sé lo que me va a pedir y tal. Lo demás, pues, bueno. Bueno, conforme podamos ir haciendo cositas. Hay que esperar también este de que nos venga. Vale, esperar que termine la expedición. Pero de momento hay que construir la sala de escaneo en el carguero. Así que hay que volver. Qué guay los animales, ¿eh? Y ese se va a quedar sin cargar. Ahí se va a quedar, ese. Yo no lo voy a recargar. Yo me voy. ¿Vale? Aquí nos vamos a despedir, Peñita. Un saludo. Un saludo para todos. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado. Que os venga bien. Sepáis cómo hacer las expediciones estas difíciles. Venga, tenemos que ir ahí a la fragata del carguero. Un saludo, Peñita. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias a todos.